Buenas tardes, tengan todos la salud a María del Pilar Ortiz. Sí, Jorge Hernández, bienvenidos a las noticias de las seis. Así es, las autoridades no confirman aún la identidad, pero el lugar del hallazgo fue cerca de la casa de los padres de Casey Anthony. En el 2008, Noticias Univisión Tampa también tuvo su cámara viajera que atravesó la frontera y llegó al corazón de la capital mexicana. Buenas noches, amigos televidentes. Ustedes siguen en sintonía con Noticias Univisión Florida Central. Yo soy Jorge Hernández. Detectives en Pinelas investigan hasta ahora la muerte de un recluso en la cárcel del condado en Clearwater. Con los precios de la gasolina por las nubes, los consumidores se enfocan cada día más en proteger su presupuesto y en hacer cambios que los beneficien en el futuro. ¿Qué más se puede pedir? Ahorra millas, ahorra gasolina y ayuda al medio ambiente. Definitivamente una gran opción esta nueva tecnología híbrida. Siempre pensé que era bueno con los niños, pero al estar solo frente a ellos me di cuenta de lo poco preparado que estaba. Una cremación promedio en los Estados Unidos cuesta 1,200 dólares. De acuerdo a estadísticas, un 25% de los cuerpos en este país son cremados. Muchas personas de nuestra comunidad que tienen familiares que fallecen dentro de este país y que son indocumentados, a veces se preguntan qué hacer en esos casos. Las casas funerarias se encargan de contactar a las embajadas y ellos consiguen los permisos para poder enviarlos de regreso a su país. El voto es un derecho que debemos ejercer. En estas próximas elecciones de noviembre, los hispanos podrían decidir el futuro de este país. Inscríbete y vota. Sus noticias, sus novelas, sus programas favoritos. Si usted ve Univision por el Canal 62. O Telefutura por el Canal 50. No se quede sin señal. ¡Papi! Papi no se siente bien. Tylenol Cold es el único remedio contra el resfriado. ¿Listo? ¡Papi! Tylenol Cold, el poder de hacerle sentir bien. ¡Bien! Oh, look, you look so great. So doy you. ¡Hola, Megan! I can call you Megan, ¿eh? Hey, just don't call me Magola. Hey. It kind of takes off some of the pressure. Well, you look like a guy here. Couldn't tell it was you at all. Well, that's easy. Comenzamos en 1998 transmitiendo a un solo condado con antena de baja potencia. Hoy, cubrimos 11 condados con una torre de alto poder en Riverview. Cobertura en equipo de las noticias locales, el clima, deportes y entretenimiento. Déjame comentarte algo que leí hace poco. Nada de este mundo se parece tanto a Dios como el silencio. Desde hace mucho tiempo he pretendido estar ligado con la filosofía, el raciocinio y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Gracias por ver el video.